Hiciste de mi tarde El tiempo ya se esfumó Mentiras de mi y de ti Es difícil decir que no Como siempre nos caimos Como hoja en el otoño Creo que ya me acostumbré A sentirme como tonto Y sentí que algo cambió No quiero ser el malo Quizás ya no te quiera Para andar malo puedo por mi cuenta Quiero que te diviertas Para que ya no vuelvas Bórrame que ya no exista en tu cabeza Nudo en la garganta al oír tu voz Todo es diferente quizás era yo Explorar el mapa sana el corazón No esperes de mi perdón Name me voy Yeah Nami Puro vuelo pegado Rosas Rosas pierden pedales Es cierto vuelven a brotar Algo pasó entre los dos No siento por ti No siento por ti nada ya Un leño para sanar El daño de esta tormenta Nos harán darte el amor Como el que yo te di jamás Y yo sé que lo sentirás Sé que ahora soy el malo Quizás ya eres contenta No ocupar lugar dentro de mi agenda Quiero que te diviertas Para que ya no vuelvas Bórrame que ya no exista en tu cabeza Nudo en la garganta al oír tu voz Todo es diferente quizás era yo Explorar el mapa sana el corazón No esperes de mi perdón Name me voy That's right Algo diferente Así suena diferente music Música Gracias por ver el video